Música Bueno, estamos respondiendo de manera urgente a una gran necesidad que ha aparecido justamente en los informes, en los medios de comunicación este fin de semana, la alta número de personas en situación de calle que hoy día requiere de nuevas implementaciones, requiere de medidas de urgencia y de resoluciones inmediatas. Muy conforme, muy contenta porque hemos hecho la gestión necesaria inmediata para tener un espacio donde recibir a todas aquellas personas en situación de calle de la comuna de Puerto Montt que no adhieren justamente a las necesidades que hoy día, o a la dotación que hoy día tenemos a través del Hogar de Cristo y los albergues que están equipados. Por tanto, agradecer personalmente aquí a mi colega el Ceremia de Bienes Nacionales por permitirnos ocupar estos espacios de manera transitoria. Va a ser una concesión gratuita, un permiso provisorio durante el tiempo que dura el plan invierno, esto es hasta fines de noviembre, desde ya el llamado a las redes de voluntarios, a la gente que quiera cooperarnos con el apoyo, la implementación que se requiere para levantar este albergue. Quiero recalcar que esto significa solamente gestión y voluntad para ir al apoyo digno de todas las personas que hoy día se encuentran en situación de calle en nuestra comuna. Justamente estamos colaborando con el plan invierno, ha sido la instrucción de nuestro ministro Felipe Bor, de poner los inmuebles fiscales a disposición de los más vulnerables. Hacemos eco del llamado de nuestro presidente Sebastián Piñera de estar junto a la gente más desposeida, a la gente más necesitada. Y ese eco hoy día toma fuerza, se hace carne y entregamos al Ministerio de Desarrollo Social estos dos inmuebles de SEMA Chile para que sean prontamente entregados a los más vulnerables para la gente en situación de calle. Estamos muy contentos con la gestión que está realizando la serie Misuraya Zahid en atención de la gente más desposeida de nuestra sociedad.